Bueno, hemos vuelto a Mega Man por tercera vez consecutiva Y bueno, como dije la anterior vez, hoy nos toca contra Iceman Que me han conocido como Hombre de Hielo o Hombre Hielo O Hielo de Hombre, who knows Bueno, vamos a ir con los Clear Points A ver, a ver, a ver que nos, a ver que nos pasa aquí Bueno, empezamos mal porque el suelo está bastante rebaladizo Es un poco lógico debido al clima que hay aquí, pero bueno Y el... veo que aquí las cosas no cambian El respawn sigue estando tan roto Como siempre A ver A ver, parece que al ser todo como de hielo, pues los FPS se resienten un poco, ¿no? Pero bueno, lo superaré ¿Qué cosa mierda que es? Pingüinos voladores Que llevan gorrocópteros Bastante legit Madre mía, aquí los FPS muy mal van, ¿eh? Como se nota que es hielo Hielo de nieve Buah, esta me da que va a ser de las más difíciles Ya vaticiné yo que esta iba a ser difícil Esa mierda como la doy Sí, vale, vale, vale No se muere, ¿qué pasa? Tía, ¿qué pasa? Se ha bugueado el juego Pues nada, ¿será que es invulnerable? ¡Ay, una vida! Pues nada, enemigos invulnerables ¿Qué le vamos a hacer? Vale Me resbalo, cojo la bola Me resbalo, cojo... Vale ¿Qué tal, cabrón? Vida gorda para mí Hostia, no me puedo mover ¿Ahora por dónde? Hostia ¡Ey! Eh, eh, ¿cómo salgo de aquí? ¿Qué pasa? Vale, vale ¡Eh, eh! Eh, cabrón, vaya troleada ¡Ay! A ver Ahí, ahí, ahí te ha pillado ¿Qué pasa? ¿Cómo trolea esto? ¿Cómo salgo de aquí? Bueno, bueno, bueno Vale, espérate Creo que ya lo he entendido Joder, este cabrón aquí abajo Joder ¡Hijo de puta! Que no me ha dado tiempo Joder Ahí, ahí Eh, eh ¿Qué dices? ¿Lol? Vale, vale Hay que saldar justo cuando desaparezca ¿O no? ¿Pero cómo va esta mierda? Bueno Full de ser megaman Lo que me faltaba ya Me cago en la puta Nada, ya me tenía que dar Y otra vez me da Mierda es esta, macho ¿Cómo en la puta? ¿Qué pasa? ¿Cómo salgo de aquí? ¡Dios! Pues nada Pues me ha llamado ¡Matao! ¿Qué es esa mierda que suena? Que me está descomponiendo Me cago en la puta A ver Ah, de verdad Si ahora tengo un nuevo poder A ver ¿Qué mierda es esta? Si no hace nada Si no dispara ¿Lol? ¿Qué pasa? Hostia Vaya fail ¿Pero de qué va esto? Anda, mira Por fin Lo hemos matado Hijo de puta ¿Pero y esto? ¿Esto qué hace? Si no tiene poder ¿Lol? Qué troleada más grande Nada Me caigo Me caigo del bloque ¿Dónde salto ahí? ¿Lol? Estoy aquí como metido Debajo el agua ¡No llego! ¿Qué pasa? ¿Cómo llego? Pero Pero No entiendo nada Espérate Que creo que ya Ahí, ahí, ahí Te pillé Vale, vale, vale Ya, ya Lo tengo, lo tengo A ver Es que va muy rápido ¿Cómo en la puta? Bueno, pues nada Mal cálculo Vale, ya Tomad por culo Vale Me voy a quitar esta basura De poder Porque vaya Vaya tela Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Vale, no le dan Cojonudo Vale, ahí Aquí, cabrón ¿Qué otra vez? O sea, salgo Salgo de la sartén Para meterme en las brasas Buah Bueno, bueno Y encima son más grandes Estos La hemos liado La hemos liado Y bien liada ¿Cómo? ¿Por dónde? ¿Por cuál empiezo? ¿Qué es esto? ¿Qué pasa ahora aquí? No, no, no ¿Cómo? 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 ¿A dónde tengo que ir? Si esto va a la inversa No puedo saltar Ahí Joder Me cago en la ¿Dónde? Si no puedo ¿Cómo salto al tercer bloque? ¿Pero a dónde salto? Si no puedo Ahí ¿Cómo voy a saltar ahí yo? Joder No, no, no Yo no estoy dispuesto A pasar por un puzzle De puta mierda Ahora Me dan por culo Pero rápidamente A esto No, no, no No, no No, no 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 Hijo de puta Hijo de puta ¿Qué pasa? No, tío Que no me gustan Los puzzles Joder No llego Es que no Es que está mal ¿Cómo? No puedo No, no No llego Físicamente No llego No llego ¿Ves? No llego Como en Dios Nada A ver A ver Que pasa Que no llega Vale, vale Ya, ya Ya le he pillado Creo Va No, cabrón Si le tengo ya ahí Ya sé lo que hay que hacer Buah, cabrón ¿Qué dices? ¿Que tengo que saltar encima? Venga ya, coño ¿Qué dices? No Muy mal Madre mía ¿Quién habrá programado esta puta mierda? ¿Quién? No, me está descomponiendo el ruido que suena ¿Qué pasa? ¿Pero por qué me empuja para el lado? Vamos Vamos Hijo de puta, cabrón Ya casi lo tenía Esto, 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 esto es mucho peor que el teleférico de antes Buah, hijo de Buah, madre mía Ya ves, esto es mil veces peor ¿Cómo serán los otros niveles? Buah, le da la cagada Ya, va En fin Ya, hostia Vamos No, por culo A ver Hostia, que me caigo Si como me caigo Y tengo que hacer el puzle otra vez Vamos Rumpo la mesa en dos Ahí me subo o qué hago Sí, vale, vale A ver Eh, 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 eh Acércate, cabrón Vamos, vamos Vamos, vamos Eh, pingüino, cabrón Hijo de puta Madre mía, ¿pero por qué es tan difícil esto? Las plataformas de mierda Sube para arriba Dale para arriba, cabrón ¿Pero por qué no sube? ¿Por qué no sube? ¿Qué tengo que hacer ahora? ¿Por qué no sube? ¿Por qué no sube? A ver Ahí, ahí Vale Es que mira que le cuesta, eh Vale, y la vida Como la cojo Estas mierdas azules No sé todavía qué son ¿Qué me da eso? ¿Disparos o qué me da? Y aquí la misma estructura Como siempre El desatascador Este hijo de puta Que siempre me da No sé cómo lo hace, man Toda la vida que quita Porque si quitara poco Quita media vida De un zambombazo Por favor, espero que me cargue al Iceman este Pero a la primera Que no quiero No quiero estresarme más La puta Joder ¡Ey, ey, ey! A ver, pero es que ¿Esto qué hace? ¿Qué mierda es esta? Si no hace nada No dispara ¿Para qué sirve esto? A ver Vale, le da la pausa Creyendo que iba a hacer algo Pero no le ha hecho nada Esto como no haga Algún parry O un counter Yo es lo que Es lo que intuyo que será Pero Tampoco me importa demasiado Vale Luce blancas Y azulitas Venga, a ver Este tío que se parece a Nunu Bueno ¿Qué? ¿Qué? ¿Lol, lol, lol? ¿Eh? ¿Eh? ¿Lol? ¿Qué me ha quitado Un cuarto de vida? Madre mía, pero ¿Lol? Increíble, pero O sea Con lo difícil que es Esquivar toda esa mierda Y encima toda la vida Que me saca Venga ya No, con esto ya se han pasado Esto ya Esto ya es un Dame reír Venga ya Mira, mira, mira Pero Pero ¿Qué dices? Imposible 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 Madre mía Si mira todo lo que ¿Lol? Creo que no No puedo No puedo Hijo de puta No No Tío Joder No 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 Me ha hecho Con todo lo que quita Perdón Que me han Matado ya Todas las vidas ¿En serio? Pues no Como me toque esto otra vez Los cojones Corto el vídeo Rápidamente Porque es que si no Me voy a tirar aquí 800.000 minutos de vídeo Y eso no puede ser Porque si No, no Eso no puede ser Vamos Ni de coña A ver si ahora Paso rápidamente Los bloques Esos De mierda Y si Como os estáis dando cuenta La palabra clave En este juego Es rápidamente Y aquí Ah, vale, vale Que es que aquí Estoy en el agua Por eso Se me bajan Los FPS Vale, vale Y yo que Quería que era Porque estaba Todo congelado Vale, entiendo Claro, claro Venga, vamos Que esta vez No me va a demorar Ni un minuto Vale Es que no sé Parece que me quitan más En esta zona Los bichos Hijo de puta Válvulas Naranjas Ay, ay Dame, dame, dame No, no A este no le voy a soportar Otra vez Toma, cabrón Muérete Vale ¿Cuántas vidas tengo? Tres, vale A ver Esto era Aquí Bueno, bueno Nada, nada Ha sido la primera No pasa nada Joder Que hay que darle Pa' toda a la izquierda Vale ¿Ves? Así Así sí Así sí Puedo pasar Vamos El gigante Menudo trolling A ver La C La C de corte De cortar Ay No pienso hacerlo Con ese cabrón Ahí abajo Así Venga, vamos Este como eran Esperad Esperad que recuerde el patrón Ya me ha empujado otra vez ¡Vaya bug! Otra vez Nada Tengo que estar Justo En el medio Justo No, tío No, joder ¿Qué dices? ¿En serio? Buah Vale Muy bien Esto que es Mario Bros Ahora Pegándose cabezazo Buah Casi me salgo Casi me Vamos, vamos Bien, bien Hostia, no Esta mierda ahora Buah Buah Es que aquí como me caiga la libra ¿Cómo que dice? ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué me ha dado? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? ¿Por qué me ha dado? Buah Como la puta Tío ¿De abajo del mar otra vez? Pero bueno ¿De qué va esto? Madre mía Madre mía No, no Voy a cortarlo Voy a cortarlo Porque no quiero que ocupe 400.000 minutos No sé ni qué estoy haciendo ya Vamos Vamos cabrón Encima el maná no se me recarga de aquí Pa' casita Es que qué mierda es esta ¿Para qué ponen esto aquí? ¿Para qué? ¿En serio, tío? ¿En serio? Nada, nada Yo... No Corto, 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 corto Aquí estamos otra vez Venga, otro intento Lo siento Pero... He hecho un puto Save State ahora mismo No pienso estar aquí Vamos Cinco horas para matar A... A esta mierda Del... Del Iceman En el Mega Man Anda Venga Bueno, no Aquí no voy a hacerse Save State Porque si no sería un poco perro Ahora lo veréis Dios Venga ya, tío Venga... ¿Pero por qué? No, lo siento Pero no A empezar desde aquí Toma por culo Ya está No voy a... Vamos Con lo que cuesta pasarse a la puta zona Como para que ahora venir otra vez Y me maten Venga, anda Ven por culo Dios, es que qué asco ¡Oh! Estoy hasta por hacer... Es más, lo voy a hacer aquí mismo Ala, ya está Toma por culo Con toda la vida que tiene Y él a mí de un toque me mata Venga ya Pero qué injusticia es esta No puedo Es que se raguea Va a estar así todo el rato No te jode Lo hago porque es una injusticia No por otra cosa No le baja la vida No le baja la vida Pero cómo es tan tanque Si es un puto niño de... Nada, no lo entiendo Yo entiendo Una puta Si yo voy a tener más vida Le mato Es que da lag Da lag ¿Y por qué se acerca a mí? No, no... No, no... No, no, no ¡Poder! Tenía que haber hecho el sexto con más vida Madre mía Madre mía ¿Dónde va esto? Que se repala ¿Qué asco de...? Nada, 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 nada Nada, me mata Me mata Madre mía ¡Voy a hacer el sexto de aquí! Ya está Ahí le doy, ¿no? Pues sexto Vale, otro sexto Me ha dado Pues nada Me cargamos Me cago en su puta madre Jefe más... ¡Qué jefe y qué zona más odiosa! ¡Dios mío! Nada que ver con los otros dos Venga, venga, venga Es que... Esto es surreal ¿Por qué le he faltan? ¡No, no, 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 no Faltan... ¡Pues sextaid! ¡Allá vamos! No me deje disparar más rápido ahora ¿Por qué? Dios mío, pero... Verás, verás como me... Verás como me tendría que comer el last hit ¿Es que hace last hit, el hijo de puta? Nada, no puedo, no puedo Nada, está roto el hitbox de esa mierda Pues venga ¡Pues vamos! ¡Ojo de puta, muere! ¡Sí! ¡Cabrón de mierda! ¡Cabrón de mierda! ¡Por dos! ¡Wow! ¡Qué asco de zona! ¡Y qué asco de jefe! ¡Pero de qué van estos del Mega Man! ¡Toma por culo! ¡Ya está! Bueno, aquí se acaba el tercer episodio La tercera parte O lo que queráis llamarlo Ya después de que este hijo de puta está muerto Espero que estos tres Pues... Sean más fáciles Porque después de lo que he visto aquí Que es chunguísimo Arrabiar Me extraña que todas... Que estos tres sean más difíciles Bueno, es que no sé si detrás de estos tres habrá alguien más o no Pero bueno, eso ya lo veremos Hasta entonces, venga Hasta luego Y... Lo siento, pero yo me lo paso ¡Cuál es el saludo! ¡Wow!